Tecnólicamente está evolucionando mucho gracias a las televisiones, a las redes sociales, pero yo creo que la idiosincrasia del toro no se puede perder y sobre todo el sabor añejo que tiene la fiesta, eso no hay que perderlo. Si empezamos queriendo por avanzar o por ir en paralelo a la sociedad, quitamos la sangre, quitamos la muerte, quitamos las banderillas, ya no sería una corrida de toros, sería un espectáculo vacío y banal. La evolución constante en la forma de torear y en la forma de embestir, pero creo que la gran evolución está en la comunicación de lo que significa la toromaquia. Aunque yo no esté de acuerdo de quitar con trama sangre y menos se le haga el toro, pues yo creo que al final solo se quedará en la muleta y sin sangre. Un torero, una fiera, una plaza y al final el arte. Hoy en día la gente pues quiere que haya menos sangre, no sé de qué manera debería de haber menos sangre, pero quizás algo de eso quitarían a lo mejor. Creo que lo más clásico que hay y lo más moderno que hay a la vez, o lo más moderno que hay es el clasicismo, ¿no? Y la correa de toros más moderna tendrá que ser la más clásica. Quizás, por suerte o por desgracia, se irá disminuyendo la sangre. Tenemos que seguir manteniendo el clasicismo que siempre hemos tenido, con la autenticidad que le caracteriza y ese yo creo que va a ser nuestro mejor sello. Dulcificar una correa de toros no sabría cómo hacerlo, tal vez dulcificarla, pero dulcificarla ¿cómo?